Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra emisión de CNS Noticias Tuluá fin de semana. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven desde Ginebra, Satoru, Valle del Cauco y por supuesto nuestros seguidores de las redes sociales que se conectan a esta hora. Iniciamos con nuestra emisión con los titulares. Sin impunidad, autoridades en Tuluá ofrecen 20 millones de pesos para esclarecer el doble homicidio en la galería. Además, aumentarán el patrullaje en la zona. Cayó cargamento en el valle. Autoridades incautaron más de 1.000 kilos de marihuana en jurisdicción de Guadalajara de Buga. Llegaron más vacunas. Este fin de semana los tuluños podrán vacunarse contra el COVID-19 con AstraZeneca. Se fueron las telarañas. Departamento de Movilidad inició limpieza de semáforos y se anuncia señalización en los barrios. En deportes, en el popular se crean nuevos grupos deportivos. La tradición no se pierde. Durante más de 30 años, mecatero tradicional de Tuluá realiza el manjar blanco más apetecido de la región. Atención no se pierde.